Chus Evia fue ayer el verdugo de sus ex compañeros con el único gol del partido entre el Marbella y el Cartagena. El delantero asturiano aprovechó la ocasión más clara del conjunto marbellí para batir a Marcos. Un rechazo del meta madrileño que servía para que el Marbella asume los tres puntos ante un Cartagena que tuvo varias ocasiones en la primera parte para adelantarse en el marcador. Pero al final, cuarta jornada consecutiva la de los alvinegros sin conseguir la victoria, no les aleja en demasía todavía de los puestos del playoff.